Hey que onda que hay gente de youtube yo soy Genisiki y sean bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión como pueden ver en el titulo estamos en una parte 2 de ese gran video pasado que hicimos Acerca de glitches y bugs en el juego de Crash Bandicoot 4 It's About Time En este caso hice una recopilación de glitches que me fui encontrando tanto en redes sociales como en youtube Así que vamos a verlos Este primer glitch llega a aparecer esporádicamente en cualquier parte del juego Siempre tiene que estar una nitro cerca Aunque en este caso fue la excepción de que lo que apretamos o lo que se apretó en el video fue una TNT La cual al brincar encima de ella en vez de empezar el conteo regresivo hizo que explotara y por ende explotaran todas las nitro Si recordamos tiempo atrás en los glitches de Crash Team Racing Nitro Fuel algo que era muy molesto eran las famosas paredes invisibles Y pues también puede llegar a pasar aquí en el juego Como pueden ver en este nivel se tuvo la desgracia de chocar con una pared invisible impidiendo que llegara al final y concluir dicho nivel Muchos han descubierto y han demostrado que a la hora de hacer las pruebas contra reloj es el momento más exacto para conseguir glitches en el juego Pues esta parte no es una excepción Pues en este momento de jugar con Dingo a la hora de pasar con Coco El juego prácticamente se crashea, se congela haciendo imposible tanto regresar como avanzar Pues la puerta y los enemigos no se han quitado de su lugar Incluso al intentar suicidarse en esa parte del nivel existen paredes invisibles que no te permiten tirarte Lo único que se tendría que hacer sería reiniciar ese nivel por completo En este glitch pareciera que Crash va montando algo ya sea una moto o alguna cosa Y también podríamos llegar a pensar que es totalmente inofensivo y fue un simple fallo del juego Pero a decir verdad si lo vemos detalladamente parece que Crash pierde una vida injustificadamente Recordemos que en este pequeño checkpoint no hay nada que haga que nosotros pierdamos una vida Los siguientes 3 glitches le pasaron a esta persona en el mismo nivel en el mismo bonus Casi de manera continua El primero muy al estilo del anterior En el cual solamente es un glitch gráfico que a la hora de brincar Crash se queda con la forma Como si estuviera agachado avanzando Al momento de caer sigue con la misma forma pero pues se recupera Varios me habían advertido o me habían avisado sobre este glitch Pero de verdad que no había encontrado ningún clip para mostrarlo Pero pues como ya vieron trata de que hay veces que rompes las cajas Y ya sea una caja de metal o una TNT o algo Pero que te cae encima y en vez de que te aplaste y te mate te atraviesa Pero así como te puedes salvar de algunas cajas hay otras que de plano te van a matar Y en este caso en este ejemplo como podemos ver ni siquiera estaba cerca De que si llegara a aplastar por la caja o algo pues acabamos de chocar con la pared O con la hitbox de la pared Pero en vez de sobrevivir nos morimos automáticamente El siguiente clip es de nuestro amigo Alex Player One En el cual está en el nivel de osos de carrera Pero se ve claramente que el nivel se perdió No hay rastro del piso ni nada Simplemente queda avanzar o intentar avanzar por el vacío Esto a veces puede llegar a pasar porque llegas muy rápido a una parte O simplemente pues el juego no cargó correctamente Incluso en este caso podemos ver hasta a dos cortes Pero la animación de montarnos en polar va a seguir funcionando correctamente Esto también pasa en el nivel de arrastrándose Pues va a llegar una parte en la que lleguemos No haya piso e incluso los dragones estén completamente inmóviles Va a llegar el momento en el que simplemente tengamos que morir por esta situación Y hablando del nivel de arrastrándose Hay un video en el cual muestran toda una serie de pasos A seguir o que por lo menos esa persona siguió Para encontrar en este nivel ciertas paredes Que puedes atravesar lugares a los que puedes llegar Gracias a la máscara de Akano Y que también gracias a eso Puedes encontrar la gema azul Sin la necesidad de romper todas las cajas Pero de igual manera el video es un tanto largo Aquí solamente te estoy mostrando un poquito acerca de ese video Si quieres ver completo ese video y ese glitch Y todos los pasos que esta persona siguió Te dejo el enlace arriba en la tarjetita O abajo en la parte de comentarios Y hablando también sobre atravesar paredes O lugares medio raros en los niveles Tenemos esto en el nivel de castillo de córtex En el cual pues nosotros al llegar a uno de los Pues escudos o aros con pinchos que salen de las paredes Si nosotros o bueno en este caso La persona al pararse en uno de ellos Salió volando de una manera en la que atravesó la pared Lo interesante es que al atravesar esta pared El personaje no murió y se fue y no regresó Y la pantalla se glitcheó simplemente mostrando Ángulos medios raros sobre el nivel Sucede casi lo mismo en uno de los niveles invertidos Pero del espacio Solo que en este caso el truquito que hicieron Fue simplemente dejarse caer al vacío Teniendo la máscara activada Y no murieron Simplemente se puede mover la cámara Pudieron mover la cámara en ángulos medio extraños Supuestamente de hacia donde estaba viendo el personaje De hacia donde estaba la gravedad Pero de ahí en fuera El personaje no moría Y aunque intentaban cambiar la gravedad Pues la cámara ya no regresaba a su posición original Uno de mis niveles favoritos del juego No deja de terminar de hablar de algo Pues en esta ocasión el glitch que se mostró Pues es sencillamente como que al final No les cuenta que terminaron ya el nivel Haciendo que se llegue a una parte Que solamente alcanzamos a ver muy poco Al terminar el nivel En este caso vamos a llegar O esta persona llega No le otorgan la caja Y cae simplemente hasta una plataforma Con más de estos esqueletos Tocando la música Que a más de uno nos ha gustado Otro contrarreloj Y otro glitch en el juego Y al parecer esto viene De un tiempo mundial De un world record Y pues bueno Como podemos ver en el video Solo es una pequeña parte Al inicio de este nivel Pero que podemos ver Que Coco Pareciera que se teletransporta De una manera muy curiosa Y es que veamoslo a cámara lenta Y pongan atención Como hay ciertas partes En las que derrapa, gira Activa la máscara Y se teletransporta Unos cuantos centímetros Hacia adelante O hacia un lado Me atrevería a decir Por lo que veo Que este glitch se genera A la hora de utilizar Las técnicas para ir más rápido Activar la máscara Y sobre todo Ir en partes de hielo Porque si se dan cuenta En donde hace los pequeños brinquitos Es sobre el hielo Pero por lo mismo Podría ser muy difícil De replicar Y ya para terminar Dejé este hasta el final Pues no sabría Si tomarlo como un glitch Como un bug Como un tipo de speed ghost O simplemente Como una técnica Completamente legal Del juego Y es que Si nosotros Activamos la habilidad De Akano Justamente Al final De nuestro tercer giro Que es el que nos da El super giro Y nos da un poquillo más De velocidad Alcanzaremos a obtener Una velocidad Tan grande Que vamos a poder Avanzar Distancias Largas Y rápidas Pero de igual manera Les digo que No sé si contarlo Como un speed ghost O contarlo Como una técnica Completamente legal Y pues nada Mis amigos Esto ha sido todo Por este video Les recuerdo Que si ustedes Quieren una tercera parte De glitches Y ustedes tienen Más glitches Que quieren compartir Que les han pasado No duden En dejarlos En los comentarios Mandármelos Por alguna De las redes sociales Y les aseguro Que sus videos Van a aparecer Aquí en la recopilación Por lo mientras Esto ha sido todo No se olviden de darle like Favorito suscribirse Comentar Y bueno Pues nos vemos En el próximo video En el próximo directo Yo fui Shane y Zig Les mando un abrazote Hasta la próxima Chao Chau Chau